¿Está bien, papá? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Qué te pensás? ¿Que no me doy cuenta? ¿Que no te miro? ¿Qué pensás? ¿No es que a veces te desconozco? ¿No sé? Es como que te mostrás tan seguro, tan apasionado por lo que haces Que me haces dudar Y tú dudas, 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 todo el tiempo Porque yo se puede andar dudando por la vida todo el tiempo, de todo, ¿me entendés? ¿Qué sabés vos del arte? ¿Qué sabés del arte vos? ¿Qué pensás del arte? ¿Qué te apasiona tanto de ese arte? ¿Te gusta más ese arte que yo? ¿Te gusta ella? ¿No te gustó? ¿No te gusta todo? No, no, bárbaro, ¿sabés qué? No te puede gustar todo Porque a nadie le gusta todo Necesito más, necesito todo ¿Ocupado? ¿No te gusta? ¿Qué significa? ¿Tú之 1? ¿No te gusta? ¿Necesito más? ¿Quieres poquito con más? Gracias.